Maldito tiempo ayúdame Es jueves de cerveza soy El tema despacio te fue A veces miento al responder Estoy más tranquilo que ayer Estoy más tranquilo que ayer Estoy más tranquilo que ayer Me gusta hablar con que amestes Olarte como es y morir Y falta tiempo ya lo sé Siento que puedes morir Un fiel paciente intentó ser La psicóloga sabe muy bien qué decir Tu nieto pregunto por qué otra vez Mi viejo no puede dormir Mi viejo no quiere dormir Mi viejo no puede dormir Mi viejo no quiere dormir Mi viejo no puede dormir Han pasado los meses ya Y ahora escondemos las lágrimas Y si muy poco hablo de amor, muy poco te lo demostraba a ti Me pediste hacerte una canción Y si muy poco hablo de amor, muy poco te lo demostraba a ti Es demasiado tarde, ahora es el miedo a no volverte a soñar 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 Miedo a no volverte a soñar